Comenzó por algo tan chiquito. Con esto de la pandemia, apenas comenzó la pandemia, nos encontramos, no solamente nosotros que somos los más vulnerables, sino la gente del barrio, la gente de otros barrios también. Así que empezamos a juntar un poquito de mercadería entre nosotras, las chicas trans, y ahí se empezó a sumar muchísima gente, que eso fue lo más victorioso que tuvimos nosotros, que la gente se sumara a donar mercadería. ¿Qué hicimos? Hicimos puntos de donaciones. Se llegaba acá y se repartía a todas las personas que no tenían. Hasta que, charlando y charlando, nos cruzamos con la agrupación Evita, que ella nos dio la oportunidad, era la primera vez que hacemos una olla popular acá en mi casa, así que estábamos súper contentas, imagínense. Nosotros somos autoconvocadas voluntarias. Somos la colectora solidaria LGBT, donde estamos, está Maca, está Juana, está Fer, que son excelentes personas, le mando un saludo. Y bueno, estamos todos nosotros en el colectivo ayudando, no solamente asistiendo a las chicas trans, sino asistimos a todas las personas de bajos recursos. ¿Para cuántas personas prepararon hoy esta olla? 80, 90 porciones, en realidad. Creo que la felicidad verdadera previene de ser felices a los demás. Por eso estamos haciendo todo esto, nos sentimos felices, contentas, llenas de amor. La paz del corazón de nosotras es la empatía. Mientras nosotros podamos ayudar, va a ser bienvenido. No solamente, como le decía, asistimos al colectivo trans, sino a cualquier persona que esté en situación de calle, que necesite, no tenga donde dormir, necesite una ayuda psicológica o algo, lo que sea, saben que las puertas de mi casa y la colectora están disponibles siempre a servicio, a cualquier horario. Eso demuestra la gran unión que tenemos todas. Demostramos ser, no lo que dice la gente, sino demostramos ser lo que nosotros somos realmente. Somos buenas personas. Ayudar a la gente es un placer. Así que, bueno, si se puede dar una mano, bienvenido sea. Bueno, ¿y usted se encarga de llevarla a los vecinos directamente a la casa? Sí. Sí. Muchos han venido, pero los que no vienen se les lleva a la casa. Contanos esto, ¿no? De poder coser, lavar y acomodar la ropa para los más chiquititos. Sí, la verdad que la prioridad acá eran los niños. Los niños, porque hay muchos niños que vienen y me piden abrigo. Y, bueno, gracias a Dios, la gente de la Fundación Evita nos ayudó con mucha ropa. Los vecinos también, los que tenían, estuvieron traiendo bolsas de ropa. Preparamos todo y, bueno, gracias a Dios salió todo lindo y esperemos que salga mejor.